La escuela de Achar, que está también en la muestra, Alicia, hoy en la tarea de docente. Sí, en la hermosa tarea de docente, la verdad que sí. ¿Cuánto son la delegación que vino a Achar? Vinieron 15 niños y 4 padres, y aparte habemos 4 maestros. ¿Vinieron en... se quedan en Tacuarembó o vinieron por el día? No, vinimos por el día, vinieron en vehículos particulares. Ahí está. Vamos a hablar del trabajo, tenemos un amigo acá, ¿cómo es tu nombre? Vicente Fagundes. Vicente Fagundes, ¿qué fue lo que hicieron? Mostrar a la cámara, la computadora, la que hizo? Nosotros lo que hicimos fue, a partir de un trabajo que hizo cuarto, que hizo una fábula, nosotros la animamos. O sea, hicimos como una mini película de un minuto del cuento de cuarto. Bueno, a ver, mostrame a la cámara ahí el trabajo que hicieron. El programa que usaron es Scratch. Sí, es Scratch. Ahí está. Hubieron muchas dificultades porque teníamos poco tiempo, pero... Ajá. Bueno, a ver, mostrame un poquito cómo funciona el programa y la fábula que hicieron. Bueno, nuestra fábula era de la foca egoísta. De una foca que era muy egoísta con todo. Y habían salido de viaje y perdieron a su hija. Y pidieron ayuda a otro y no lo quisieron ayudar. Y un pulpo, les digo que lo ayudaba, pero sí, dejaban de ser egoísta con todos. Felicitaciones, Bárbara. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y es un trabajo en conjunto que se está a través del proyecto institucional, que es sobre escritura, donde la participación es desde el grupo familístico a sexto. Pero, digo, dada que no es posible traer a todos los niños, ¿verdad? Vinieron de cuarto, quinto y sexto, pero sí los trabajos desde el familístico, primero, segundo y tercero. Felicia, felicitaciones. Pero realmente espectacular que los niños de la chara hayan venido a Tacuano. Como también es una experiencia linda. Sí, en esta la exposición es la primera vez que se participa. Entonces estaban con muchas expectativas y, bueno, ya que están tratándolas de colmar. A su vez, compartiendo con niños de otros lugares y viendo los trabajos realizados en las XO por todos, ¿verdad?